¡Golias! Es el desdivinamiento en el cual he visto la colaboración más estreta entre miembros de toda la comunidad universitaria, alumnos, profesores y personal muy docente. ¡El premio! Mejor iniciativa en rádio. Mejor iniciativa en rádio. ¡Eso sí, no! Buenas noches. Gracias por el premio. Ha llegado el momento de agradecer la labor de una de las personas que más ha disfrutado de los Goliaths. Por eso, invitamos a subir a l'escenario a Eva Pérez. Sí, claro. No, no me lo esperaba, ¿eh? Muchas gracias por este premio. Nos hace mucha ilusión a todo el equipo. El premio al mejor presentador Goliath es para Roberto Leal. Lo recogemos en el cuello. Muchas gracias. Bueno, deciros que estoy muy contento porque hayáis pensado en mí o hayáis salido a las votaciones que consideráis que he sido el mejor presentador 2018. Para mí es todo un honor, una pena no poder estar allí o un voto internacional o bueno. Y ahora, en este momento de la noche, nos gustaría recordar a una persona que ha sido muy especial para nosotros. Alguien que ha dejado huella en el corazón de todos los que formamos parte de esta universidad. Este video es para el Josep Ramón Provinar y Rubadulla. Los que hayáis tenido el gusto de conocer a José sabréis que era una persona muy especial. Yo qué les voy a decir. Si algo lo caracterizaba es que era muy buena persona. Responsable y muy trabajador. Bueno, primero de todo, te darás las gracias de parte de la agencia por este premio. No, noto una exposición extraña, ¿no? ¿Notes tú? Sí, sí, pero mira, ahí está. No puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es él? Sí, sí. Sí, sí. Si quieres ser mi amor, por favor, que esto no es el karaoke de tu pueblo. Sube a recoger el premio Raúl Álvarez, más conocido como Auronplay. Muchas gracias a todos los que han hecho posible que yo reciba hoy este premio. Y el ganador de un vuelo para dos personas. A un lugar sorpresa de Europa es el 137. Todo mi agradecimiento por darme este reconocimiento a la de mi club. Y nada, lo primero de todo, muchísimas gracias por este premio en nombre del ruso de Rocky. Lo segundo, muchísimas felicidades por todo el cura que habéis hecho en este festival. Y nada, sois el futuro de las agencias. Moltes gracias. ¡La Camila de Escolia! ¡Y el show has to work! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!